14, 21, 22, de Adar, B, 5,760, 28 de marzo, 0, 0. Estamos nosotros ahora en una etapa muy interesante en el calendario hebreo. La etapa se llama entre Purim y Pesaj. Aparentemente, Purim y Pesaj no tienen ninguna relación. Son dos fiestas independientes. En el calendario hebreo, ustedes saben que hay 12 meses y los meses están enumerados de Ardil. Así como los goyín tienen el mes primero o segundo, nosotros, ¿cuál es el primer mes? El mes del año, ¿no? Nisan. Bíblicamente, ustedes cuando vean, por ejemplo, Rosh Hashanah es Bajodesh Achevi, en el mes séptimo. Ahora estamos en el mes, este mes que estamos ahora a dar, es el último mes de los meses. Sería el mes doceavo, que este año es treceavo, ¿ok? No siempre tenemos treceavo. Este es el mes número trece. De Jodesh lo shah azar. ¿Ok? Cada tres años nos toca trece meses. ¿Ok? Entonces, estamos finalizando el mes trece. Y vamos a comenzar la semana que entra en Rosh Hashanah, el mes primero. Aparentemente, Purim y Pesaj no están relacionados entre ellos. Uno es fin de año y otro es principio de año. ¿Ok? No vamos a entrar ahora en el tema de fin de año, eso lo vamos a hablar la próxima semana, que es un día antes de Rosh Hashanah, explicar qué quiere decir principio de año. ¿Principio de año para qué? ¿Ok? De todos modos, la Gemara dice así, Mishenihnaz Adar Marvim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, crece la alegría. La persona tiene que acrecentar la alegría, es un mes propicio para alegría. Eso es desde que entra el mes de Adar, pero ahora estamos, cuando sale el mes de Adar. Entonces, ¿cómo combina esto? Dice Rashid, que es comentarista número uno de todos los textos bíblicos del Talmud, dice Rashid así, ¿Por qué en el mes de Adar, desde que entra el mes de Adar, acrecentan la alegría? Mipene hapurim vea pesaj. Porque viene Purim y pesaj. Quiere decir, según esta interpretación de Rashid, lo que dice el Talmud, que cuando entra el mes de Adar, acrecentan la alegría, no quiere decir que el mes de Adar es un mes de alegría, sino empieza a acrecentar la alegría en el mes de Adar, por medio de la festividad de Purim y la próxima festividad de Pesaj. Entonces, yo quiero buscar, en la charla de esta noche, un punto en común entre Purim y pesaj, para poder entender la época interesante que nos encontramos nosotros ahora en el Inter. En realidad, nosotros sabemos que el pueblo judío, en los últimos 200 años, aproximadamente, o 150 años, ha sufrido, ha padecido un distanciamiento muy grande del judaísmo. Ahorita estamos otra vez en regreso. Pero, por ejemplo, mi abuelita, Alea Shalom, me contó que en Damasco, donde ella nació, ella se escapó antes de la Primera Guerra Mundial, donde ella nació, ella se acuerda que una vez, una vez, así en la historia, se acuerda a ella que hubo una persona en todo Damasco que fumó en Shabbat, y a esa persona la excomulgaron de la comunidad, igual como hoy a uno que se casa con una Goy. Dice, ya, ya está, fuera, ya, me fumó en Shabbat, me dejó en Shabbat, fuera, no, así me contó mi abuelita que así era la sociedad normal, ok, era rarísimo, una persona que ya dejó el Shabbat, ya estaba, ya es como que ya, ya pertenece a la iglesia, ya es, Barmina naciera. Hoy en día, nos dicen, oye, mira, fulano, Shomer Shabbat, qué curioso, qué raro, Shomer Shabbat, mira, él también les hizo Shomer Shabbat, ok. Así cambió, lamentablemente, cambió la situación, es decir, una persona me dijo hoy, dice, Baruj Hashem, aquí en México, somos mil personas Shomer Shabbat. ¿Ya viste la novedad? ¿Ya viste la novedad? Somos cincuenta mil yebudíes y mil Shomer Shabbat. ¿Ya viste qué grande? Sí, hubo un cambio, hubo un cambio en el pueblo de Israel, cosa que en los dos mil años de Galut no existió. En los dos mil años de exilio que estuvimos desde que se destruyó Betamigdash, eran noventa y cinco, noventa y nueve por ciento del pueblo de Israel, eran respetuosos de la ley, no digo que eran fanáticos o algo, pero respetaban las bases del judaísmo como parte de la vida social, era comunitario, era como ahora entendemos que es sobreentendido que hay que casarse con paisanos, y todo era entendido que hay que casarse con Shabbat, y hay que casarse con Kiddush, y Tevilá de la mujer, eran cosas como que normales, no había algo raro. Y el que de repente dejaba eso, ya era como que se convirtió a otra religión, Bar Minam. Así era antes. Baruch Hashem ahora otra vez estaba empezando el movimiento de Teshuvá y todo, es muy bonito, pero quiero destacar un punto, un punto. Cuando los judíos se distanciaron del judaísmo, el judío va abandonando el judaísmo de a poco. Primero deja esto, después deja el otro. Cada vez van dejando una mitzvá, otra mitzvá. Generalmente van dejando las mitzvot, las más ligeras primero, después van dejando un poquito más graves. Una vez leí una historia un poco chistosa, risueña, pero tiene un mensaje relacionado con esto. Así cuentan, cuentan que una persona por primera vez llegó a la estación del tren. Por primera vez en su vida, apenas se inventó el tren. Llegó a la casilla donde venden los boletos y le dijo, ¿cómo se hace para viajar en tren? Dijo, compre usted un boleto y sube al tren. Le dice, ok. Compró el boleto y como se dio cuenta el vendedor de la taquilla, se dio cuenta que era novato, dijo, mire señor, yo le voy a recomendar, cuando usted viaje, no viaje en el último vagón. No le recomiendo viajar en el último vagón. Está la locomotora delante y el vagón el último. Viaje en los del medio. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque si hay un accidente, Bar Minan, si hay un accidente, el vagón más dañado es el último. Los del medio, como están agarrados, ok, se conservan entre ellos, pero el último, como no tiene quien lo agarre, es el que más da vuelta y el que más, el que más se daña y el que más tragedias provoca. Entonces, mejor no viaja en el último vagón. Este señor dijo, yo no entiendo, si el último vagón es el más perjudicado, ¿para qué lo ponen? Ok. Entonces le dijo, le dijo la vendedora de taquilla, le dijo, si no pondrían este, pues el que sigue es el último. Siempre el último vagón es el más dañado. Igualmente pasa en el judaísmo. Cada persona en sus valores, en sus valores religiosos o morales, tiene el último vagón. El último vagón es como el que más flojo, que de repente flojea. Por ejemplo, un ejemplo, si para una persona el último vagón flojea, por ejemplo, en kosher. Un ejemplo, por decir algo, ok, el papá es kosher, pero de repente va de vacaciones, flojea y come. Entonces su hijo, si llega a pasar de algo a su hijo, una tragedia, se pierde el último vagón, se perdió el kosher. Entonces, ¿qué le quedó? Un ejemplo, le quedó el Shabbat. Después al hijo ya es el último, el Shabbat ya es el último vagón. Entonces ya empieza a flojear un Shabbat, el nieto, y como el último vagón es el que quedó, ya ese es el que cayó. Así van quedando últimos vagones. Y la persona lo que tiene que hacer para protegerse siempre es agregar vagones. Para que si se llega a dañar, que se dañe esto. Ok, y no ir acortando. Esa es una filosofía para dar a entender el mensaje. Lo que quiero llegar es esto. Los judíos, cuando fueron alejándose del judaísmo, generalmente fue de a poco. Van dejando esto, van dejando lo otro, van dejando lo otro. Y, sin embargo, hay unas cosas que son las últimas en dejar. Lo último en dejar. ¿Qué es lo último en dejar del judaísmo? Vamos a hablar en aspecto de, ponen a un lado matrimonio mixto, ¿ok? Matrimonio mixto, vamos a suponer que todavía está fuera de... ¿Qué es lo último que cuidan? Brit Mila, hay otra cosa más que cuida a toda la gente. Vamos a hablar en celebraciones del calendario. Yom Kippur, Yom Kippur, la gran mayoría de los judíos respetan. La gran mayoría, el que más declaradamente no religioso es y come taref y jazir y todo, Yom Kippur es Yom Kippur. Yom Kippur, ¿ok? ¿Ah? Día del perdón, muchos, la mayoría ayunan, la mayoría que no hay una, no sé, pero hay una persona que dijo que en Kippur él come cose. ¿Ok? 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 También eso existe. ¿Ok? Por un día al año come cose. O como aquel que empezó a respetar la religión y dijo, va a empezar poco a poco, va a poner tefrina más en Shabbat. Al principio va a empezar, ¿ok? Después va a seguir. Bueno, eso es ignorancia. De todos, de todos modos, estoy un poquito la influencia de Purim porque el martes pasado fue. ¿Ok? De todos modos, la persona, Yom Kippur, mucha gente respeta Yom Kippur, pero yo encontré algo, investigando un poco más a fondo, hay algo que compite con Yom Kippur y quizá puede competir con Brizmila también. Hay algo que Yehudim muy, muy, muy alejados respetan. Pesaj. Pesaj es una fiesta muy, muy rara, muy rara. Yo recuerdo una anécdota, les voy a contar, que me dejó mucha impresión. En la Yeshiva donde yo estudiaba en Yerushalem, Koliakob, en frente de la Yeshiva, la Yeshiva había comprado un terreno para construir un internado porque no alcanzaban ya las habitaciones del edificio principal, necesitaban 40 habitaciones más para los alumnos porque ahí es con internado, comer y dormir. En el edificio pegado a ese terreno vivían mezclados religiosos y no religiosos. En el piso cuarto vivía una persona que era antireligiosa, anti, tal grado era antireligioso que todos los viernes de la noche a la hora de Kabbalah Shabbat, que en la Yeshiva estábamos en Kabbalah Shabbat, él arrancaba su carro y ponía el, ¿cómo se dice? No, 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 ¿cómo se dice cuando? Él aceleraba con el este, con el bridge, con el clutch, con el clutch, para que haga ruido, así, él le hacía ruido a propósito para así, para pudrir, para moler, así contra, contra, me jale el Shabbat pero en contra, no, no porque por comodidad, porque tenía que hacer la casa de la suegra o porque no, así para, contra, ¿ok? por pudrir. Entonces, por supuesto, cuando la Yeshiva iba a construir el edificio al lado, pegado a su edificio, el edificio de internado, pues, por un anuncio, así es en Israel la ley, en el municipio, cualquier vecino tiene derecho a oponerse y a presentar sus argumentos para, porque vamos a dar la licencia para construir una Yeshiva en ese lugar y publica en todos los periódicos, ¿ok? Y si en tres meses no hay ninguna oposición, dan la licencia. Tres meses no hubo ninguna oposición más que una, este vecino. De ninguna manera, acepto que construyan un internado al lado de mi casa y había muchos problemas, todo estaba, ya estaba el dinero, ya estaban los proyectos, ya estaba la ilusión, ya estaba, los alumnos ya vivían en departamentos rentados porque no alcanzaban el internado, ya estaban esperando la inauguración, estaba el donador, estaba todo y había un Yeshv que no, y si no da su firma, no hay licencia, y si no hay licencia, ahí sí, ahí sí traen tractores, ahí sí, yo he visto tractores derribando knis, les vale, derriban el knis de todo, con raíz y con todo, yo lo he visto con mis ojos, ahí no se puede jugar, ahí no hay sin permiso, no hay mordidas, no hay nada, ahí sin permiso vienen Shabar y Shabar. Entonces, mi maestro Rabad estaba muy preocupado, qué va a hacer, qué no va a hacer, y le decía a los alumnos, por favor, no molesten a este vecino porque de repente pasaban coches en Shabat y los alumnos le preguntaban, Shabar, Shabar, es prohibido, haram, ahí en Israel está esa política de religiosos, mi maestro decía, ustedes, por favor, los alumnos de la Yeshiva no intervengan en esas manifestaciones porque necesitamos sacar la licencia, necesitamos que, y si ponemos a enojar a este vecino, peor, tenemos que tratarlo bien y hacerlo un poco de ime, ¿ok? Una vez, mi maestro Rabades fue a hablar con él personalmente, con el vecino este, y le dijo, ¿por qué, ¿por qué estás tan en contra de nosotros? ¿por qué esto? ¿por qué otro? Y le dijo, no, porque yo ya no puedo soportar que cada día hay más religiosos aquí, yo cuando me compré en mi departamento, aquí era una zona muy tranquila, muy normal, como le digamos, y ahora se está haciendo muy Shejorá, muy negra, y esto, y lo otro, ¿ok? Ya saben, todos los argumentos, y esto, y lo otro. Entonces, el señor aparte argumentó que la propiedad baja de valor, un departamento que vale 150 mil dólares y está al lado de una Sheba, baja a 120, entonces está perdiendo, económicamente está perdiendo, entonces el rab vino y le dijo, tengo una oferta para tu departamento de 180, hay un señor que porque está al lado de la Sheba, quiere pagar 30 mil dólares más del valor normal, ¿aceptas? dijo, de ninguna manera, yo de aquí no me muevo, pero le dijo, con ese dinero, tú te vas a una Shuna, un barrio Jiloni, un barrio no religioso, y compras dos departamentos, porque en los barrios no religiosos es mucho más barato, ¿por qué? ¿por qué es más barato? a ver, digan ustedes, porque al no religioso le vale donde vivir, puede vivir a calle, religioso quiere vivir en un ambiente donde no circulan coches en Shabbat, entonces como ya tiene una característica especial ese lugar, hace que suban los departamentos, es sabido eso, todo lugar donde se meten los religiosos, de repente las propiedades suben, es bueno para los inversionistas si quieren saber, donde van a ser una colonia religiosa, compra, dos años sube el departamento al doble, es sabido, está comprobado en todas partes, dijo, toma 180 mil dólares, hay una persona que está interesada y cómprate dos departamentos donde quieras, en todo Israel, dijo, yo de aquí no me muevo, y si por qué, este le voy a decir por qué, dice, yo ya había considerado la opción de cambiar de lugar, porque ya vi que se está haciendo muy religioso, está una y si va en frente, me molesta todo el tipo, veo a estos religiosos rezan, no les de choque, pero, este Pesaj, sucedió algo que me hizo cambiar de opinión, ¿qué pasó? dice, yo no respeto nada, no respeto Kipú, no respeto nada, nada, pero Pesaj, la verdad, Pesaj sí respeto, Pesaj, como Matano, como James, en la mitad de Pesaj, vino mi hijo de 11 años, y me dice, papi, llévame a comer falafel, ¿saben qué es falafel? Van árabe con falafel, y yo le dije, hijo, pero ahora es Pesaj, dice, ¿y qué si es Pesaj? nosotros no somos religiosos, le dice el hijo al padre, le dice el padre, ya sé que no somos religiosos, pero es Pesaj, y el hijo le dice, y haz más, haz más, ¿y qué hay si es Pesaj? pero no somos religiosos, y el papá le contesta, ¿y qué hay si no somos religiosos? pero es Pesaj, ¿me entendieron? así estaba la discusión, y el papá no sabía cómo transmitirle a su hijo, dice, el papá sentía, dice, yo sentía que comer James es como electrocutarse, así, decía, no podía yo creerlo que mi hijo me está pidiendo, empieza a comer pan, entonces yo en ese momento dije, juro, que de aquí no me muevo, por lo menos que mi hijo sepa, que vea judíos religiosos, y que sepa que en Pesaj no se come pan, y esa es la causa, que de aquí no me voy a mover, pero tampoco la licencia les voy a dar, ok, al final si la dio, y Baruj Hashem ahí está el edificio construido, pero por qué cuento esto, porque es una, es una cosa un poco rara, principalmente entre el Sibur, el Sefaradí, pero también entre las escuelas, y así, ¿cómo trascendió la fiesta de Pesaj en el pueblo de Israel? Más que muchas otras cosas de judaísmo, y en realidad, la fiesta de Pesaj es una fiesta muy rara, y muy ilógica, que esto, es cambiar toda la dieta, por ocho días, cambiar toda la dieta, y esto, no hay chicharrones, no hay cerveza, no, y todo lo que uno vive con eso, de repente ocho días, nada, una persona me dijo, que si el estómago nuestro podría hablar, ok, ok, diría, oye, ¿qué te pasó? Te volviste loco, a partir de la fecha de Pesaj que va a tocar este año, ¿qué fecha toca este año? ¿Pesaj? ¿Ah? 19 de abril, a partir de 19 de abril, la noche de 19 de abril, la noche del Ceder, el estómago se vuelve loco, le metes dos copas de vino, un poquito de apio, luego lechuga con mermelada, y dices, ¿de cuándo lechuga? ¿Ensalada, lechuga con mermelada, ¿han visto alguna vez eso? ¿Nunca se ha visto? Luego una galleta sin sal, después hacen un sándwich y se lo comen inclinado así, el estómago dice, ¡ponte derecho! Hay que comerlo así, y luego otra copa más, es de Jnan, y por si es poco, la noche anterior a Pesaj, 18 de abril, la noche de Vedicat, ¿saben qué es Vedicat Hametz? Encienden la velita y se ponen a revisar. Ustedes pregúntenle, el que tiene una hijire nueva, el que tiene una muchacha nueva, se vuelve loca. Dice, esta señora está, hay que llevarla a manicomio directo, porque tiene 30 días limpiando la casa, sacudiendo cajones, mirar, haciendo todo, revolvió toda la casa, y ahora viene una velita, quizá hay una migaja por aquí, ya está, y para cómo ponen 10 papelitos, ok, y juegan para esas escondidillas, las señoras ponen papelitos, estamos locos, aparentemente estamos locos, lo que hacemos en Pesaj, todo, todo, todo distinto. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una fiesta tan ilógica, todavía Purim, Purim yo entiendo que lo respeten los no religiosos, ¿por qué? Es una fiesta de disfraces, de chupe, de botella, whisky, vamos, ¿por qué no? Hay un dicho que dice en hebreo, lo ser y si va, no hace falta causa para festejar, en si va, en si va, vamos, hay que tomar, vamos, donde hay para comer y tal, vamos, Entonces Purim todavía se entiende, pero Pesaj, yo pensé así, mamá, es algo, algo muy raro, muy curioso, Pesaj es una de las fiestas más ilógicas que existe dentro del judaísmo, y sin embargo trascendió más que muchas otras, más que otras partes del judaísmo, y eso es interesante investigarlo, ¿saben por qué? Porque si nosotros vemos que una fiesta trasciende, podemos encontrar el secreto de la trascendencia, y al encontrar el secreto de la trascendencia, podemos aplicarlo para cualquier cosa que queramos trascender, si tú quieres que tus tatas, a los nietos, lleven tal camino en tal cosa, puedes usar la estrategia de Pesaj, ¿cuál es la estrategia de Pesaj? ¿cuál es la fuerza? ¿cuál es el secreto de que ha podido trascender tantos años? Por otra parte, Purim, yo así lo estuve manejando, Purim es una cosa rara que los religiosos la respetan, porque un rabino religioso serio, de repente, el martes en la tarde hasta ahora, ¿saben cómo estábamos? ¡Qué bueno que no vinieron! Hasta daba pe... Daba pe... Estaba uno así, ya ni sabe uno lo que habla, lo que dice, oye, este es el rababina, este es el jaján. Entonces yo diría, la fiesta de Purim es ilógica para los religiosos, y la fiesta de Pesaj es ilógica para los no religiosos, y sin embargo, las dos fiestas las respetan los religiosos y los no religiosos. Esa es la comunicación, es el puente que hay entre Purim y Pesaj. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está, aparentemente lo encontré en la perashah de la semana pasada. La semana pasada, que es el primer Shabbat después de Purim, leímos dos sefer. Un sefer normal, la perashah de la semana normal, y el segundo sefer, leímos una perashah adicional. Cada año, un Shabbat después de Purim, se lee perashah para. ¿Qué es perashah para? Es una porción, una parte en la Torah, donde habla de para adumah, la vaca roja. Famosa vaca roja, seguramente habrán escuchado hablar de ella. Dice la Torah así, Zot jucat a Torah. Esta es la ley de la Torah. Esta es la ley de la Torah. Háblale a los hijos de Israel y diles, que tienen que tomar una vaca roja íntegra, que no tengan ni un pelito negro, y hacer todo un proceso, y con la ceniza de esa vaca roja, se purificaba a todo aquel que había tocado a un muerto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver, porque cuando llega Pesach, todos los judíos tienen que purificarse, porque en la fiesta de Pesach, sacrificaba un corban, un sacrificio especial, que todos los judíos del mundo tenían que participar en él y comer 30 gramos de esa carne. Hoy en día que no tenemos, comemos el aficomán. La última matada que se come al final, antes del catamazón, el aficomán, ese zéjerle corban pesa. Recuerdo, pero en los tiempos que había de Tamidash, que se comía en vez de esa matada, se comía la carne del corban pesa, jazada era obligación, hombres, mujeres y niños. Pero también era prohibición comerlo, el que está impuro. Una persona que tocó a un muerto, o una persona que tocó a alguien que tocó a un muerto, se considera impuro. Y la única manera de salir de esa impureza es salpicándole la ceniza de pará, de la vaca roja, y por ese motivo leímos esa perashá la semana pasada, para recordar que ya llega Pesach y tenemos todos que purificarnos. Ah, pero si ahora no tenemos corban pesa. Ah, ¿para qué tenemos que leer eso? Para avisarle a todos los judíos, se deben de purificar para Pesach. Pero si no tenemos corban pesa. Ah, ¿qué contestan ustedes? ¿Quién dijo que no tenemos? El año pasado no tuvimos. Este quizá vamos a tener. ¿Alguien puede garantizar que este Pesach no vamos a hacer corban pesa? No decimos, ¿Conocen esa canción? ¿Mashiach? ¿Mashiach? ¿Para conocer o no? ¿Qué dice la canción? Yo confío que el Mashiach puede venir cada día. ¿Dejó el dios? ¿Sei abo? ¿Sei abo? ¿Sei abo? ¿Qué viene? ¿Verdad o no? ¿Qué quiere decir que va a venir cada día? Puede venir mañana el Mashiach o esta noche. Y todos los judíos tenemos que prepararnos para hacer corban pesa. ¿Cómo? Con pará a Dumas. Entonces, esa es una explicación. ¿Ok? Y otra explicación que aunque no tengamos Bet HaMikdash y no tengamos corban pesa la energía del corban pesa sí la tenemos cada año. Y para recibir esa energía necesitamos purificarnos y aunque no tenemos la vaca roja podemos purificarnos leyendo la perashah de la vaca roja. Ok. Todo esto a un lado. Lo principal que yo quería concentrarme es esto. Dice la Torah Zod Jokata Torah Esta es la ley de la Torah. Pará, Dumas Esta es la ley de la Torah. La palabra Juká cuando dice Juká quiere decir que es algo ilógico. En el judaísmo tenemos leyes que son lógicas. Tenemos preceptos que no son ni lógicos ni ilógicos. Puedes poner tefilín son cosas que es mitzvah no está en contra de la lógica. Tampoco yo lo hubiera inventado solo. Dios ordenó lo respeto. La mezuzah eso no es ilógico. Pero hay Jukim Jukim son cosas ilógicas. Ok. ¿Qué es ilógico? Por ejemplo carne y leche. ¿Por qué? La carne 100% kosher. Buenísima. Muy buena carne. Fue Shabbat Kodesh. Mitzvah de comer carne en Shabbat. La leche súper kosher. Mitzvah de tomar de comer leche en Shabbat. Leche, kashar, bien, todo muy bien. De repente los pones juntos. Sisyon Taref. ¿Qué pasó? Como de dos cosas buenas se hace algo malo. Es contra la lógica. No tiene lógica. La lana, vestirse una prenda de lana, no hay ningún problema. Vestirse una prenda de lino, no hay ningún problema. Kosher. Mezclas un hilo de lana con uno de lino, Taref. Shadmeth. ¿Qué lógica tiene? Eso es contra el... Eso se llama Joquim. Joq. Joq quiere decir... No entiendo. Está en contra de la lógica. Otra de las cosas que es Joquim es la paráduma, la vaca roja que leímos la semana pasada. ¿Por qué es contra la lógica? Dice la Torah que viene el Kohen y salpica la ceniza de la vaca roja al impuro. Y después que le salpicó, al entrar en contacto con esa ceniza, se purificó. Ya está puro. Pero ahora hay un problema. El Kohen que salpicó se hizo impuro. No, porque tocó la ceniza. Dice la Torah, todo el que toca la ceniza de la vaca roja se hace impuro. Aquel que le salpica se impurifica y aquel que salpicó como la tocó se hizo impuro. A ver, ¿cómo puede ser que el mismo material provoca dos cosas contradictorias? A uno lo purifica y al que lo salpicó lo impurifica. Es una cosa en contra de la lógica. Y viene la Torah y dice, Zod jokata Torah. Esta es la ley de la Torah. Dice Rashid, Rashid, comentarista de la Biblia, en Números, capítulo creo que 12. Dice Rashid así, Mipene Sheaumota Olam Monim et Israel, porque los goyim, los goyim, monim, que es monim, provocan a Israel con esta mitzvá, los pudren, como si se monim es como pudrir, pudren a Israel con esta mitzvá, les preguntan, Mata Mieshba, ¿qué lógica tiene esta mitzvá? ¿Cómo es posible, fíjese a tal grado que el rey Salomón, el rey Salomón, el hombre más inteligente de la historia, él dijo así, Amartieh Kama, yo pensé que yo era inteligente, el rey Salomón llegó a entender el motivo de todas las mitzvá de la Torah. Seir Rehokabim y cuando llegó a esta, dijo, levanto las manos, profundizó, profundizó, buscó y buscó y no encontró motivo, no encontró, dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que a uno purifique y a otro lo impurifique? No entiendo. Y se quedó así el rey Salomón. Dijo, todo entiendo menos esto. Esa mitzvá leímos el Shabbat pasado en la Perashah. Dice, por ser que los goín provocan al pueblo de Israel, los pudren, les dicen, ¿qué lógica tiene esta mitzvá? Viene la Torah y dice, Zod Jokata Torah, esta es la ley de la Torah, Jokaja Kakti Gezerah Gazarti En Lehar Reshut Larera Jarea. Yo estipulé, dice, Dios, yo estipulé esta ley, yo estipulé este decreto y no tienes permiso de cuestionarlo. No tienes permiso de censurarlo. Así es, punto. Así dice la Torah. Y aquí hay una pregunta. Si nosotros queremos darle una respuesta a los goín que nos provocan con esta mitzvá o a los goín o a la parte goín que tenemos adentro, a veces cada uno de nosotros tiene una parte goi adentro que se le pegó de vivir tantos años entre goín que de repente le surge, oye, qué lógica tiene esto. Son preguntas que vienen de la parte goi de uno y hay que darle una respuesta. ¿Qué respuesta le das? Así es, punto. Porque así dije. ¿Qué respuesta es esa? Autoritaria, exactamente, autoritaria. Moraí, bravo, tay. Yo, en este momento, en esta charla, no voy a dar una explicación más amplia. Tengo un cassette que recomiendo mucho que quiera escucharlo, está exhibido ahí afuera. Se llama El sacrificio de la lógica. Es de cassette, ahí se explica con amplitud todo este tema, ¿ok? Ahí explico cuál es la lógica de hacerlo ilógico. La lógica de hacerlo ilógico. ¿Ok? Explicando con lógica cuál es la lógica judía que nos lleva a cumplir cosas contra la lógica. Pero yo quiero ahora agarrar un punto más sentimental. Si una persona, vamos a tomar así, una persona quiere llegar al nivel más alto de acercamiento al Creador. El nivel más alto de todos eso está escrito en Maimónides, en Bajie, en Rahmanides, el nivel más alto que hay, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el nivel más alto? ¿Quién puede decir? El nivel más alto de acercamiento a Dios. Sentir amor por Dios. Es el nivel más alto. Es una de las cosas más difíciles de llegar en la vida. Amor. Amor. ¿Qué quiere decir amor? Dejó, le va a dejar con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu dinero. ¿Qué quiere decir amor? Amor quiere decir cuando la persona está dispuesta a dar todo por alguien. esa es la prueba de amor. ¿Ok? Llegar a amar a Dios es una de las cosas más, una de las tareas más elevadas que existe en el judaísmo. Es el nivel más alto de los profetas, el nivel más alto de los tadiqín, que a eso tratan de llegar. Todo Yom Kifur, todos para llegar a Sukkot, a Simchatura, amor a Boreolam. Es lo máximo que hay. ¿Ok? Sin embargo, la persona puede preguntar ¿cómo puedo yo llegar a amar a Dios? Si no siento amor por Él. No siento amor por Él. Una vez una mujer le preguntó a su marido ¿Ok? Demuéstralo que me quieres. Demuéstrame que me quieres. Porque ustedes saben que las mujeres Baruj Hashem son arqueólogas. ¿Saben que son arqueólogas? Investigan, investigan, buscan, buscan. No, porque una vez me dejaste plantada, porque una vez esto. Son señales que no me quieres. Entonces ellas siempre así me enseñaron a mí cuando me prepararon para el matrimonio. Me enseñaron que tienes que saber que cuando tú llegas a tu casa tu mujer puso un florero en la mesa a ver si le dices algo. A ver si dices qué bonito. Y si no, no la quieres. Bueno, pues ya nos casamos, ya nos enamoramos, ya te demostré que te quiste, firmé en el quinista, juré en el treper, te preto la. Demuéstralo. Así, Hashem, no va a entrar, no va a entrar en detalle, en detalles, porque es así, ok, son temas un poco más amplios y más complicados. Pero de todos modos, viene la mujer y le dice al marido, yo no estoy segura que tú me quieres. Tú, como me dijo una vez, este, una señora, le dijo a su marido enfrente de mí cuando vino para terapia, le dice, tú no me quieres, tú me necesitas. ¿Está bien? Te oye bien, y a mí me quieres dentro de lo que me necesitas. Porque si tú llegas a tu casa, cuando llega el hombre a su casa y la esposa le dice, es que me siento mal, tengo calentura, lo primero que piensa el hombre es qué proyectos sociales se le van a cancelar, que ya no va a poder ir acá, que ya no podemos salir con los amigos y qué va a pasar con este viaje. Oye, pero tienes que sentir que está en calentura y le duele, que te tiene que doler a ti también. Eso es lo último que piensa, lo último que piensa. Ahí te vas a pensar, cómo me perjudico yo del dolor de mi mujer, entonces eso no se llama amor. Entonces viene la mujer y le dice al marido, demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me amas. Entonces viene el marido y dice, te voy a demostrar cómo te amo, cómo te demuestro, este Pesach te voy a llevar a un crucero. ¿La ves cómo te quiero? ¿Ok? ¿Esa es demostración de amor? ¿Ah? ¿Sí? Para que veas cómo la quiero, mi mujer me pidió que la lleve y la llevé. ¿La ves cómo la quiero? ¿La llevé a pasear? ¿Esa es prueba de amor o no? Sí puede ser. Sí, sí es probable que sea prueba de amor. ¿Pero por qué no sirve esa prueba? Porque él también disfruta. Porque él también la goza. ¿Ok? Cuando, cuando las cosas le nacen a uno y es natural y es normal y uno la pasa bien, pues es normal que lo hagas. Eso no es prueba de amor. Sí puede ser que la quieras, pero eso no es prueba. ¿Ok? Pero si tu mujer te dice, a ver, demuéstrame que me quieres. ¿Cómo demuéstrame? Mañana a las 10 de la mañana tienes una cita con el de Liverpool para venderle. Cancela la cita y llévame a mí a comprar un vestido. ¿Ok? Eso es ilógico. Oye, oye, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a cancelar? Tengo tres meses esperando la cita, voy a cancelar. Ah, ahí sí. Si el hombre está dispuesto a cancelar una cita importante o algo y cuanto más ilógico es lo que la mujer le está pidiendo a su marido, más oportunidad es para demostrarle cuánto la quiere. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? ¿Ok? Es un secreto muy grande esto. Un secreto muy grande. ¿Por qué digo este secreto? Esto sucede igual en la relación amorosa con el Creador. Con el Creador. Muchas personas hablan de amor a Dios. Si yo por amor mi Diosito, mi queridito, mi Diosito. ¿Ok? Yo Dios lo que me pida, si yo hago la cena de Shabbat con toda la familia, me reúno a la cena de Shabbat. ¿Eso es amor a Dios? Si puede que es amor a Dios, pues la pasas bien, te vas al crucero, te reúnes con tu familia. ¿A quién no le gusta reunirse con su familia, que le besen la mano y manejarse en Bishmer? Pues es un ambiente bonito. No digo que está bien, es bueno disfrutar del Shabbat. Es muy bonito, pero no puedes comprobar con eso que quieres a Dios. Pero si tú ibas en el piso número 18, ok, y viene Dios y te dice, ¿me quieres? Sí. ¿Seguro? Súbete por escalera. Pero está el elevador al lado. Haram, está abierto y yo pago mantenimiento, pago mil pesos al mes por el elevador y está ahí funcionando y ya subió el boy y él va a apretar el este y yo, no, súbete por escalera a 18 pisos. Ahí, demuéstrame que me quieres. A ver, quiero ver si me quieres. Es que no me nace, eso sí que no me nace, eso no, no te nace, cuanto menos te nace, aquí está el punto, cuanto menos te nace, más prueba de amor es. Entonces, si una persona quiere hacer una terapia de amor, una terapia de amor, escuchen esto, es porque es, ¿qué tiene que hacer? Una persona que quiere querer a su esposa, quiere querer a su esposa, hay hombres que dicen, la quiero querer, pero no puedo, ¿ya? No, no puedo, no la quiero, pero la quiero querer porque es la mamá de mis hijos y no me quiero divorciar. Hay una terapia, ¿cuál es? Empieza a hacerle cosas ilógicas, que para ti son ilógicas, que a ti no te nacen, que ella las quiere, porque siempre los hombres se quejan de eso, es que yo soy muy bueno, pero mi mujer no se me pide cosas que no, no, no tiene, no tiene nada, así pasa a veces, es que no se entienden, no entienden, no entienden, ok, ahí, ahí, ahí está el punto, ok, yo les voy a contar, yo sé que es difícil, es difícil para la persona hacer cosas que no entienden, es difícil, pero hay un secreto muy grande en la religión judía que hoy en día ya la psicología moderna la está adoptando, apenas hace 10 años cambió, la psicología cambió 180 grados, hace 50 años desde los tiempos de Freud, de los tiempos de Freud ellos decían que la persona para, la persona tiene que ser lo que es y como es, ya, así es, si él nació en ojo, pues así es, ya, él es enojón, no tienes que cuestionarte, no sientas sentimientos de culpa, no sientes, y si no te gusta a tu mujer, pues divorciar y busca otra que te guste, ¿qué es eso de estar buscando, de adaptarte, no adaptarte, adaptar y adaptar, ya, no te gustó, cambia, compras, no te gusta el carro, lo vendes, compras otro carro, así la psicología, los últimos 10 años, yo he leído artículos, han hecho un cambio de 180 grados, ellos han comprobado y demostrado que la persona puede actuar como si fuera así, como si fuera que, y esa actitud atrae ese sentimiento, es decir, yo puedo actuar como si fuera que quiero a alguien, o yo puedo actuar como si fuera que soy una persona muy tranquila, por ejemplo, y con el tiempo me convierto en una persona tranquila, yo soy muy enojón, muy corajudo, pero en mi actitud, cuando me enojo mucho, hablo calmado, oye, pero como, como es, te traumas, no te traumas nada, estás haciendo terapia, terapia de apaciguamiento, y con el tiempo, al principio es duro, es difícil, es en contra de todo tu ser, pero con el tiempo te conviertes en una de las personas más calmadas del mundo, yo conozco, eso se llama en hebreo, Naseh Ben Ishma, Naseh Ben Ishma, el pueblo de Israel, le dijeron a Dios, cuando fueron a recibir la Torah, haremos y entenderemos, primero vamos a hacer, y luego lo vamos a entender, no vamos a esperar que lo entienda, porque si yo tengo que entenderlo para hacerlo, entonces ya no es amor, entonces es amor a mi lógica, el respeto a lo que dice mi lógica, pero si yo hago cosas sin entender, después con el tiempo las voy a llevar a entender, hoy en día, la psicología, yo recibí hace unos, hace unas semanas, dos semanas, recibí por email, no sé quién me lo mandó, de repente me mandan cosas, así gente que encuentra cosas buenas, para que yo las aplique en mis conferencias, no sé quién, no vi el remitente, no se veía bien, porque era un artículo, era un attach, no sé, y a veces mandan virus, también uno le da miedo, no sé, Bequizur les voy a decir lo que contaba la historia, la historia cuenta así, dice que un señor, pudo haber sido verídico, o pudo no, no sé, pero el mensaje es poderosísimo, un señor, llegó con el rabino, le dijo, rabino, tengo un problema muy grave, muy muy grave, ¿cuál es el problema? matrimonio, mi matrimonio está quebrado, tengo 20 años de casado, y ya no puedo más, no puedo más, le dijo, bueno, trata de arreglarte, ya tratamos, ya fuimos, ya hicimos, ya fuimos con terapeutas, fuimos con psicólogos, fuimos con rabinos, tratamos todo, y ya no se puede hacer nada, ya no se puede, el rabino escuchó bien los argumentos, dijo, pues la verdad, sí, se entiende que tu caso ya está perdido, y para eso, nuestra religión admite el divorcio, porque hay religiones que no lo admiten, en la Torah existe, existe la opción, una vez dijo, un jajama algo muy bueno, dice, ¿cómo es el concepto del divorcio en el judaísmo? Es como una amputación, ¿se puede amputar un miembro? ¿se puede o no se puede? Depende, exactamente, si no hay otra forma de salvar el cuerpo, más que amputando, pues el doctor tiene obligación de amputar, ¿ok? Existe la amputación, cuando no queda otro remedio, ¿ok? Pero imagínate si llega con un doctor, y le dices, doctor, me duele un poco el pie, ven, no hay problema, ven, no hay problema, ¿ok? Marvina, ese se va a la cárcel, ¿verdad o no? Esos son los consejeros matrimoniales modernos, apenas llega la mujer con un poquito de problemas, no hay problema, tú tienes que sentir liberal, cualquier cosa te separa, si no pasa nada, esos sí que no, esos van a la cárcel, pero ya después de haber agotado todos los recursos, de haber hecho todo, todo lo imposible, y no se puede hacer nada, pues para eso la Torah dice, get, existe el get, ¿ok? Entonces el rabino le dijo, bueno, ¿sabes qué roja? Y según los datos que tú me das, pues no queda otra más que divorciar, y dices, no la puedo divorciar, ¿por qué? En el contrato de boda, de indemnización por divorcio, porque ustedes saben que cuando se firma bajo el CNIS, la que tú va, ¿qué es la que tú va? Cuando dicen 5.555, no es algo en contra del mal de ojo, olvídense, eso no tiene nada que ver con el mal de ojo, es un contrato de indemnización, que en caso de divorcio o viudez, el marido le tiene que dar, o del dinero del marido se le tiene que dar a la mujer, tanto y tanto dinero, yo estuve una vez en una boda en Israel, que debajo de la boda, el papá de la mujer, ya está todo preparado, ya está el jajama a punto de darle el anillo, van a firmar, un millón de dólares, pide el papá, el papá de la novia, no puso un peso para la boda, pero él dice, yo quiero garantizar el futuro de mi hija, yo no quiero que vuelva a mi casa, un millón de dólares, y el papá del novio dice, ¿estás loco? ¿qué es un millón de dólares en la que tú vas? Pues eso es lo que pido, ¿qué acaso tu hijo la pide divorciar a mi hija? Y le dice, no, pero tampoco no se pone, yo exijo eso, y se puso así el pleito, era un señor anticuado de Marruecos, no sé dónde venía el papá de la novia, tenía esas ideas, ya, lo quiero amarrar al hombre de por vida, si se llega mal con mi hija, va a estar molado de por vida, que quiebre, que la divorcie porque quiebre, que se quede quebrado de por vida, de Gitsur, pleitos media hora bajo la jupá, media hora, la jupá no empezaba, todo el público esperando, no se arreglan, no se arreglan, que se tienen que arreglar, ahí está la jupá, y tiene derecho, la novia, tiene derecho, y a mí si no me pones eso, no me caso, así estaba la cosa, y ¿saben cómo terminó? Le puso porque le puso, y porque le puso, después fue muy trágico, el final de esa pareja, el hombre falleció, en un accidente de tránsito, y la dejó viuda con tres hijos, y embarazada del cuarto, eso fue, eso no sé si está relacionado, no quiero ahora mezclar cosas, pero yo estuve en esa boda, yo conocí el caso de cerca, vamos a volver al caso, de la otra persona, llega con el rabino y dice, divorciala, no puedo divorciarla, porque si la divorcio, me quedo en la calle, y me quedo desnudo, y tengo que trabajar toda la vida, para pagarles la indemnización, lo legal, que está ahí en la Torah, y que está legalizada, con antenotario, entre todo, entonces, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? A ver, explíquenlo ustedes, vivir con ella, es un infierno, como dijo el rey Salomón, más vale vivir, en una casa sin techo, que bajo un techo, con una mujer mala, ok, así dijo el rey Salomón, entonces, vivir con ella, es un infierno, ok, divorciarla, es la quiebra, ok, seguir así, no se puede, entonces, ¿qué hacen? ¿qué hacen? estaba desesperado, Rabino, por favor, usted que es sabio, deme un consejo, un consejo, el Rabino pensó, 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 dijo, mira, la única solución que veo para tu caso, la única, no hay otra, es, envenenarla, es la única, es la única, si de veras es tan mala, tan, tan, tan mala como tú dices, merece, que la hagas desaparecer, pero elegantemente, le pones menina en la sopa, y ya, ya se resuelve el problema, te deshaces de ella, y no te cuesta, te va a costar el entierro, nada más, el jebra, todo eso, no, porque él dijo que es una maldita, es una esta, entonces ya merece la pena de muerte, no sé qué, ok, bueno, de Kitsur, así le dijo el Rabino, le dijo, ¿sabes qué? Esa es la única solución, porque no hay otra, vivir con ella no, divorciarla tampoco, seguir así no se puede, es un infierno, todos están sufriendo, el suegro sufre, la cuñada, los hijos sufren, todos sufren, la única forma es envenenarla, está bien, le dijo el Rabino, pero hay un problema, hay un problema, cuando una mujer muere, en esas circunstancias súbitas, y misteriosas, al primero que investiga la policía es, al marido, y principalmente si se sabe, que el caso, que había problemas entre ellos, el primer sospechoso, de asesinato, vas a ser tú, y ya sabes, cuando empiezan a investigar, no te sueltan, te detienen, y es un relajo, entonces, ¿qué consejo me está dando? Dice, mira, podemos hacer un plan así, porque tienes que ser muy secreto, entre tú y yo, ok, dice, como todos saben, que ustedes se peleaban, y se llevaban mal, y todo, el primer sospechoso, que vaya a la cárcel va a ser tú, entonces, tú tienes que ahora, durante un año, empezar, a fingir, como que la quieres, traerle flores, ir abrazados por la calle, vestirla, llevarla a paseo, empezar a hacer un cambio, de 180 grados, pero fingir, durante un año, para como que la gente diga, oye, mira, es una pareja ejemplar, no hay como ellos, mira como se llevan, mira como se quieren, para que el día que la envenenes, lo único, es que la policía, es que la policía, es que se назывen la policía, por lo tanto, en Έ хочу, la policía, súbitas, y misteriosas, al primero que investiga, la policía es, a mi marido y principalmente si se sabe que el caso que había problemas entre ellos el primer sospechoso de asesinato vas a ser tú y ya sabes cuando empiezan a investigar no te sueltan te detienen y es un relajo entonces ¿qué consejo me está dando? dice mira podemos hacer un plan así porque tiene que ser muy secreto entre tú y yo ok dice como todos saben que ustedes se peleaban y se llevaban mal y todo el primer sospechoso que vaya a la cárcel va a ser tú entonces tú tienes que ahora durante un año empezar a fingir como que la quieres traerle flores ir abrazados por la calle vestirla llevarla a paseo empezar a hacer un cambio de 180 grados pero fingir todo durante un año para como que la gente diga oye mira es una pareja ejemplar no hay como ellos mira como se llevan mira como se quieren para que el día que la envenenes lo último que puedan pensar es que tú la hiciste ok lo último lo último porque tanto que la querían mira como se abrazaban como es imposible ni siquiera se les pueda ocurrir que el marido haya hecho esto esa es la única forma que te puedo ayudar para que puedas deshacerte de ella envenenándola dentro de un año él le pareció dijo que rabino inteligente tenemos en la comunidad dijo así la verdad le pareció muy muy buena la estrategia y vámonos salió de casa el rabino a donde se fue a la joyería a comprarle una joya a su esposa fue entró a la casa le dijo mira hablé con el rabino y me dijo que yo estoy muy mal yo te tengo que respetar que tenemos que querer te tengo que querer más toma aquí está ay gracias mi vida un beso no sé qué al otro día flores rosas y aparte a ver que quieres que te lleve a donde quieres que te lleve ahora quiero que me lleves a Miami vamos a Miami y ahora que más quieres y esto quiero que vengas a comer a la casa todos los días vengo a comer a la casa que más que me abraces en la calle delante de todos para que todos vean que me quiere está bien pero que más todo 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 lo que ella pedía todo quiero que cuando camines que no voltees a ver ninguna otra mujer más que a mí no voltees a nadie tú 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 y tú nada más llevaba la foto de ella por todas partes todo 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 el plan estaba funcionando muy bien pasa pasa el año pasa el año y el rabino está esperando que llegue este a pedirle la pastilla del veneno ok la que le va a echar la sopa ok el señor no llega pasa año año dos meses año seis meses después de dos años el rabino se encuentra con él en una fiesta dice oye no has venido por no has venido por el veneno no qué pasó dice no es mi vida y arroja y ajayati es la mejor mujer del mundo no hay como ella no hay ay nace venishma actuó fingió un año como si fuera que la quiere y al final de veras la quiere eso es ese es el secreto número uno del judaísmo actúa como si fuera que quieres a Dios que hace una persona que está desesperado por Dios Maimonides dice que la persona tiene que llegar a amar a Dios igual como el amor de un hombre a una mujer como el amor esos amores románticos de desesperación que no puede dormir así que se levante uno de repente a las tres de la mañana y brinca burulán Dios Dios así tendría que ser casi casi el amor así dice Maimonides que duerme con ella y se levanta con ella y trabaja con ella y de todo el tiempo se demente a la mente el amor a Dios es muy difícil muy difícil quien puede llegar a esa categoría la única manera de llegar a esa categoría ¿saben cuál es? la única es que la persona actúe como si fuera que que hace una persona que está enamorado lo que el otro le pide es el inca a ver que quiere saber así ok eso es Moray Bravotay ese es el secreto quiero que sepan una cosa la fiesta de Pesach si ustedes quieren saber por qué ha trascendido la historia ¿por qué? porque nuestras abuelitas y bisagües y bisagües y bisagües desde un mes antes de Pesach decían espérate no pongas aquí ya viene Pesach ya viene Pesach ya viene Pesach ya pasan 30 días ya Pesach ya tienen un mes antes hablando de Pesach y limpian y tallaban las paredes y limpiaban las sillas y uno dice bueno pero la silla no tiene james quizás se le pegó algo ahí de rosca en la silla ¿qué se puede pegar? pero así así eran nuestras abuelas y bisabuelas esa todo ese relajo todo ese movimiento que se hacía antes de Pesach por si hay una migaja es lo más ilógico que existe en el judaísmo lo más ilógico y como es tan ilógico eso genera amor porque una persona enamorado hace cosas ilógicas y una persona que hace cosas ilógicas se enamora ese es el secreto que quería transmitirles a la noche de hoy nosotros tenemos que saber Rabotay tenemos que saber cuál es la lógica de hacer cosas ilógicas la lógica es muy sencilla ¿por qué la persona cuando tiene en quién confiar? por ejemplo un ejemplo una persona llega con el doctor el doctor me duele acá me duele allá el doctor la receta le dice mira tienes que tomar cada ocho horas esto y cada seis horas esto y después tienes que ir acá y una semana no comas esto y tres semanas haces esto y dos semanas ¿qué lógica tiene? te cambia todo el doctor sin embargo vas a la farmacia como un corderito por favor me da esta me da la otra y el farmacéutico le pregunta al paciente ¿para qué lo quiere? ¿cómo para qué? para curarme ¿quién dijo que esto lo va a curar? ¡pues el doctor! oye quizá el doctor te está engañando quizá te está mintiendo ¿qué dice uno? ¿cómo crees? el doctor va a engañar ¿el doctor tiene algún interés? ¿ustedes conocen a algún doctor que tiene algún interés? ¿qué interés puede tener el doctor? ustedes saben que cada año los doctores cambian de receta porque cambian los contratos con laboratorios ¿sabían eso? pregunten si es cierto o no es cierto a mí me contó un doctor muy famoso de México no quiero decir su nombre para que no lo vayan a demandar me contó dice una persona quiere promover un producto que es nocivo para la salud un comerciante va con un doctor los doctores necesitan dinero y le ofrece un millón de dólares para que escriba un artículo en las revistas más importantes del mundo de que este producto es muy bueno para tal y tal y tal cosa para la salud y el doctor escribe el artículo el comerciante gana 5 millones y un millón va para el doctor dice esas son cosas conocidas en el mundo de la medicina y sin embargo con toda esa corrupción que hay me dijo una vez este mismo doctor si quiero que sepa que la corrupción más grande está en los hospitales así me dijo pues se puede morir el paciente por problemas de competencia entre doctores pide una opinión cuando ves que se te complicó la cirugía llama a un doctor bueno que es tu competidor y dile a ver que me ayudan a salvar a este paciente no no es ética la ética profesional el doctor no puede llamar a otro doctor a su competidor para que le dé una opinión y el paciente por la ética profesional que se muera el paciente me dijo la corrupción más grande que hay así me dijo este doctor dice la única diferencia del hospital al centro ¿sabes cuál es? que en el centro es corrupción con trapos y aquí es corrupción con vidas a costillas de vidas ahí se pierde dinero o ropa y aquí se pierden vidas ok y sin embargo con todo y todo que sabemos que todo es comercio la persona va al doctor como corderito casi casi enviozamos al doctor es que el doctor me dijo el doctor me dijo tu ves a gente que habla del doctor como Moshe Rabel como si fuera que es un ángel el doctor el doctor habla al doctor y dirá al doctor y pregúntale al doctor doctor que doctor el 80% de las cirugías que se hacen en Houston esto lo leí en selección así que demanden las selecciones el 80% de las cirugías que se hacen en Houston son innecesarias de carácter experimental doctor y uno confía uno confía una vez preguntó un jajam dice así ¿por qué la persona cuando va a hacerse una cirugía investiga quién es el doctor cuántas veces operó cuántas veces dejó muertos a pacientes en el quirófano investiga o no y si te dicen es la primera vez que va a operar pero si todos los doctores tienen que operar primero sí que puede ver con otro no conmigo ok nadie quiere ser experimental ¿verdad o no? preguntó el jajam el rabi ¿por qué cuando una persona va a viajar en avión no pregunta quién es el piloto? todos los pilotos tienen su primer vuelo comercial ¿es verdad o no es verdad? vuelan 100 horas no comerciales así es el examen para poder tienen que volar 100 horas no comerciales y después por primera vez un vuelo de mexicana México-Nueva York primera vez entonces ¿por qué cuando vas a viajar con un mexicano preguntan a ver por favor quiero saber cuál es el rey cuál es el récord de este piloto cuántos vuelos hizo cuántos aviones estuvieron por caer cuántos choques cuántos accidentes uno sube al avión con mexicana mexicana de aviación dijo el jajam porque en el avión porque en el avión no investigas tanto porque en el avión el piloto viaja contigo y en el quirófano el doctor no se va contigo si el doctor comete un error ¿quién paga el pato? el paciente en el piloto tú sabes que el piloto quiere vivir también entonces como el piloto quiere vivir estás seguro que como él quiere vivir va a cuidar mi vida también pero el paciente una vez le dijo cuando el papá tenía que operar una vez de la hernia estaba en el quirófano estaba pálido pálido le dice el doctor señor ¿por qué está asustado? usted no va a hacer nada yo voy a hacer todo usted nada más ponga el cuerpo le dice usted nada más ponga el cuerpo yo hago todo justamente por eso estoy asustado porque a usted si pasa algo a usted no le pasa nada usted hasta va a cobrar también su cirugía inclusive entonces volvemos otra vez la persona sin embargo con todo eso que sabemos todo eso uno va al doctor le receta confía va a la farmacia compra la gasta y de repente le preguntas oye ¿y ahora por qué no comes carne? es que el doctor me dijo o el colesterol y ahora ¿por qué estás tomando esto? es que el doctor el doctor receta parece parece 10 mandamientos la receta del doctor la respeta como los 10 mandamientos ¿quién? el doctor ¿ok? viene Dios y dice yo soy Dios tu doctor yo soy Dios tu doctor nada más con una diferencia yo sí no tengo ningún interés yo no necesito nada de nadie yo no necesito que me paguen la consulta ni la visita yo no necesito nada yo soy tu doctor que lo único que quiero es que estés sano lo único que quiero es que te vaya bien lo único entonces ahora sí confía en mí si confías en el doctor físico sabiendo que tiene intereses creados ¿no vas a confiar en aquel doctor que no tiene ningún interés creado? ah ¿y por qué cuando el doctor te receta no investigas ¿por qué no investigas si esta medicina me va a curar? ¿sabes por qué? porque tú dices yo no entiendo nada de medicina yo no estudié en la facultad el doctor sabe el doctor lo estudió el doctor sabe el doctor sabe Dios también sabe así como confías en el doctor y no investigas yo tengo yo tengo un CD que me regaló un alumno mío que le edita el libro hay un diccionario de especialidades farmacéuticas PLM se llama ¿lo conocen? ahí están todas las medicinas de México con sus nombres nombre de laboratorio para qué sirve contraindicaciones cuánto cuento todos los datos de cada medicina está en como sección amarilla está y aparte me lo dieron en CD entonces yo pongo me duele la cabeza dolor de cabeza saben todas las medicinas que hay ¿puede funcionar así? no puede funcionar así porque si tú no eres experto en medicina no puedes agarrar un libro de recetario y autorrecetarte porque el chiste es saber el diagnóstico saber exacto Dios Boreolam es el doctor infalible el doctor que sabe diagnosticar ¿por qué conoce el diagnóstico? porque él fabricó este cuerpo él fabricó este alma cuando la persona sabe que tiene en quien confiar que tiene en quien confiar eso le genera una tranquilidad y una alegría una alegría muy especial muy especial yo les voy a decir estaba muy en duda yo el tema de la charla de hoy diez minutos antes de la conferencia decidí este tema ¿por qué? tenía un problema con internet yo vivo mucho de internet porque todos los emails la gente me manda email casi diez quince emails diarios tengo que contestarlos algunos son para consejos otros son para pedidos de libros Sagrada de Pesach Magzorim todo el tiempo tengo que estar en comunicación tres, cuatro veces al día abro mi email desde las seis de la tarde estoy tratando de abrir y no puedo abro el email y dice no, no esta página no se puede abrir y no sé qué busqué con internet explorer busqué con outlook busqué con busqué todas las formas que creo que puedo abrirlas de otra manera y el internet funciona bien la navegación funciona bien email no puedo bajar correo electrónico no puedo bajar estoy preocupado y yo tenía que recibir dos, tres urgentes cosas que mandé que tenían que contestar no sé qué hacer entonces empecé a tocar un poquito la configuración del outlook ok tengo el outlook express luego que puse opciones de internet opciones de conexión cambié proxy pop3 no entiendo nada son lenguajes tipo de servidor pop3 pop3 puse pop4 dije a ver si pop4 de Kitsur cada vez que iba cambiando se me complicaban mal las cosas ahora ya ni se abre la computadora quedó parada entonces quise regresar como estaba antes ya no podía ya no me acordaba porque no anoté como estaba escrito antes una angustia estuve perdí hoy 3, 4 horas nada más tratando de cambiar la configuración y cada vez me enredaba peor porque el que no sabe pues no sabe yo no conozco configuración de internet si tomo un curso quizá vas a saber pero no conozco ya después pero yo soy muy orgulloso así me gusta ser autodidacta pero ya me rendí levanté las manos 10 minutos antes de la conferencia marqué a soporte técnico marqué a soporte técnico trabaja 365 días del año menos Shabbat menos Shabbat porque es de Yodin la con la la esta marqué a soporte técnico me atendió el señor y se metase a tal lugar clic abre acá clic como dice ahí eso cámbiale ahí póngale que sí aquí póngale que no aquí clic 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 la gente a la que en 3 minutos resolví pero saben como yo me sentía cuando estaba conectado cuando estaba dando por el teléfono con él yo hacía yo hacía clic sin preguntarle entonces yo pensaba y por qué clic aquí y por qué clic allá te estoy diciendo en ese cuadrito ponle clic el otro quítale el clic porque porque él sabe porque él es su experiencia ok es lo que nos dice Dios haz clic en la matzá haz clic en el maror quita el jamez pon eso y por qué porque él sabe tú conoces de alma tú entiendes cosas eso le da a uno mucha tranquilidad cuando estás conectado con el soporte nosotros los judíos estamos conectados con el soporte técnico este es nuestro soporte técnico el humash la biblia la torah este es soporte técnico cada cosa que tienes a ver y ahora que se hace ahora clic tefilín clic tal vez clic llega viernes a la tarde clic encender velas de shabbat clic 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 y resultado felicidad así es es increíble pero cómo cómo esto me va a dar felicidad cómo el shabbat cómo el pesaj yo entiendo cómo yo soy fabricante de almas él fabricó él sabe el diseño del alma y él sabe que este día no subir en elevador y no subir en coche y no fumar este día trae alegría cómo no sé pregúntale a él si toma un curso de cabalá hay cursos si puede uno tomar cursos también se pueden tomar cursos y te puedes convertir tú mismo en soporte técnico pero mientras no lo has tomado habla uno experto y pregúntale a ver y ahora qué se hace una vez me un joven aquí en México yo tenía los jueves un curso para universitarios un grupo de jóvenes y jovencitas universitarios todos los jueves de la noche después vinieron los bailes de la vid y echaron a perder el curso así fue y desde ahí ya no se restauró otra vez el aparato abono pero un joven muy inteligente muy así muy preparado que estaba estudiando medicina estaba en su tercer o cuarto año de medicina hasta venía a veces con su uniforme bata médica y esto me preguntaba preguntas interesantes que si se puede hacer pruebas con ratones según la Torah está haciendo sufrir al animal si la Torah prohíbe hacer sufrir al animal así preguntas muy interesantes relacionadas con la medicina me pidió libros de Maimonides un día así hablando un poco de religión casualmente hoy en la mañana me mandaron saludos de él tengo mucho tiempo que no lo veo una persona lo vio y dijo mándale saludos al Rabino muy 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 educado el muchacho y todo un día hablando así del tema de religión en la charla dice Rabino la verdad la verdad la vida religiosa es una vida muy muy cómoda una vida muy cómoda porque pues usted no tiene ningún problema usted sabe se levanta a la mañana se pone el té feliz se pone el taler luego tiene que hacer esto antes de comer y se verá usted tiene todo marcado pues qué chiste tiene así me dice qué chiste tiene es una vida que está todo marcado le dije tú ya no te entiendo si te la pongo difícil te quejas que es difícil y luego te quejas que es muy fácil y si es muy fácil no tiene chiste tenemos que saber que es una cosa maravillosa porque el Yehudí si ustedes me preguntan a mí Shaul Maleh qué vas a hacer en el año 2022 en la fecha 19 de abril que toca Pesach qué vas a hacer yo le digo te digo a la mañana me voy a levantar aquí ni temprano luego voy a hacer lo del Kirush de los primogénitos luego voy a ir a quemar el Jamez después en la tarde voy a ir a saludar a mi suegra después porque es Mitzvah por Pesach no sé qué un ejemplo después en la noche voy a ir a hacer el ceder voy a comer matzah voy a tomar cuatro copas te digo exactamente el cronómetro con segundos te digo qué voy a hacer en el año 2022 el día 19 de abril desde ahora te lo digo y qué vas a hacer el viernes en la tarde del 28 de julio del año 2034 si Dios te da vida entonces qué voy a hacer a qué hora es oscurecer oscurecer 6 y 10 8 minutos antes de las 6 voy a encender las velas de Shabbat pero antes me voy a meter a la tebilá me voy a bañar me voy a arreglar voy a poner la mesa voy a poner el vino luego voy a llegar voy a hacer el Kirush luego voy a bailar el Shalom Alejen con mi circo todo exacto todo marcado eso le da a la persona una tranquilidad muy grande ¿por qué? porque estás conectado al soporte técnico todo el tiempo cuando estás ¿sabes cuando la persona se equivoca? cuando la persona es orgulloso y quiere experimentar dice yo no le hablo al soporte técnico yo configuro mi computador configúrala configúrala yo tengo 2 años usando Windows 98 y apenas hace un mes me compré el manual dije ya está ya está ya me rendí porque la computadora lenta compré la computadora más rápida del mercado la más cara de todas y está más lenta que la vieja que tenía hace 4 años algo está mal algo y yo pruebo y pruebo y cada vez se pone peor la computadora fui compré un manual se llama Windows 98 en 24 horas 24 horas es decir son 24 clases de una hora y empecé a estudiar clase por clase como un niño chiquito primero yo dije no yo soy avanzado empecé de la clase 10 ok así es que somos orgullosos todos somos iguales después dije no 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 voy a empezar de Bereshit así dije Bereshit agarré capítulo 1 que es Windows para qué se hizo Windows cuál es el objetivo de Windows cuáles son las raíces ahora aprendí de repente hay un icono que se llama mi PC ese icono muchos lo ignoran pero eso tiene muchas ventajas ábrelo y te voy a enseñar las cosas que puedes hacer para mejorar el funcionamiento empecé a probar gané 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 probé una función mira qué fácil con un click tan chiquito se podía resolver todo cuál es todo el problema el orgullo de la persona que quiere ser auto quiere ser no yo no quiero que me enseñen yo soy yo sé todo solo conéctate al manual conéctate al soporte técnico y vas a ser feliz yo estoy feliz de la vida créeme desde que compré el manual una semana lo compré exactamente 8 días un día antes de Purim de que lo compré me siento otro cada vez siento que tengo un apoyo si tengo un problema yo trabajo con programas de MS2 ahí te explica las complicaciones que pueden haber y cómo hacer para resolverlas y de verdad se resuelve y todo es muy fácil un click acá un click allá se resuelve todo nada más no seas orgulloso si no eres experto en la materia pregunta consulta usa los manuales usa el soporte ese es para mí a mi parecer esa es la conexión que hay entre Purim y PESA si la semana pasada Purim en la tarde de martes en la tarde 3 de la tarde lo que menos se me antojaba era tomar una copa de vino lo que menos se me antojaba tenía el estómago del ayuno de ayer todavía revuelto y todo de repente ponte a tomar ¿qué tomar ni tomar? yo y yo soy rabino tomar delante de la gente Moaé Mojaram ¿qué va a pensar la gente? ¿qué van a decir? ¿qué viene? ¿qué piensa? mi hijir hoy en la mañana yo me metí a Tevilá y escuché escuché dos hijir hablando un hijir nuevo que tengo y el hijir viejo me jira y le pregunté a el hijir me voy ¿por qué estaba disfrazado el rabino? así le pregunté ¿por qué estaba disfrazado el rabino el día de ese día que vinieron aquí la gente? porque estaba mareado el hijir primero vio que vinieron todos a rezar ok en ayunas de la noche todos estaban así serios escuchando la miguila cada letra de repente se van al otro día vienen otra vez a rezar sacan el sefer parece ir a un kipur de repente en la tarde vienen ponen la mesa se volvió loco el goy se volvió loco ok si alguien me pregunta a mí entonces Mejía le contestó al goy le dijo Mejía es el goy antiguo le contestó al goy nuevo dijo es una fiesta que esa es la manera que ellos lo festejan ellos lo festejan disfrazándose no sabe la explicación por qué nos disfrazamos pero eso se ve hoy que es rabino disfrazado tomando ¿saben cuál es la respuesta? le voy a decir cuál es la respuesta la respuesta es que nosotros nos comunicamos al soporte técnico y dijo que ese día hay que hacer clic aquí ese día es un día de tomar vino punto clic y eso eso es lo que hay que hacer y eso es lo que dice somos soldados el soldado acata órdenes el soldado imagínense un soldado ok que viene al ejército y el comandante le dice bueno ahora ve allá y dispara perdón comandante ¿por qué? ¿por qué voy a disparar? mujarán no es una lástima señor a la cárcel ¿qué es? un soldado tiene que tratar órdenes o una si tienes una empleada ok contratas una empleada para tu negocio le dices le dices tráigame un café por favor le dices señor ¿por qué no es mejor un té o algo así por la sangre ok a los dos días no despides ¿por qué no? señor dame café y no preguntes ok haz eso y no preguntes nosotros somos soldados de Dios pero soldados fieles ¿por qué somos soldados fieles? porque sabemos que no somos expertos en la materia él tiene toda la informática él tiene todos los datos y él no se equivoca y él no tiene ningún interés eso es Purina y Pesach esa es la comunicación que hay entre Purina y Pesach si nosotros queremos garantizar el amor a Dios tenemos que hacer actos de amor aunque no los entendamos ¿por qué? porque al hacer esos actos con el tiempo la fiesta de Pesach la fiesta de Pesach si queremos que nuestros hijos amen a Dios tenemos que volver a esa tradición de hacer mucho ruido de la fiesta de Pesach desde hoy esta noche llegando mañana, mañana oye te vas a la escuela vete mi hijo porque ya sabes que viene Pesach y cuando llega llévate el lunch esto es de Pesach y cuídate no entres al cuarto porque ya estamos limpiando para Pesach 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 mételo y mételo y todo eso va a entrar en la sangre que tengamos el Dehut que tengamos el Dehut todos nosotros de esta fiesta a tener este año un Pesach en Yerushalayim y la Kodesh Amén Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtok.org en el internet www.shemtok.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias noticias sobre las actividades de Shemtok a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej escuchar o bajar la lajada del día imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas estudio diario de Gemara Daph Yomi en español sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Manej de español fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la misbote y muchas gracias que la mantequاش que son